qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis autos tie cats y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar otro de la marca hot wheels y en esta ocasión se trata de otro autito real y en esta ocasión es un auto de carreras totalmente eléctrico y en esta ocasión el vídeo review este el nissan leaf el nissan leaf mismo rs 0 rs 02 eso quería decir versión hot wheels bueno bueno acá pueden ver hasta autito como yo ya le dije este es el este es el nissan leaf mismo r rc 02 y bueno como todos sabemos esta es un este es un automóvil de carreras es la versión de carrera de el nissan leaf que es un auto que es un auto totalmente eléctrico de esta marca automotriz japonesa y bueno como todos sabemos bueno como todos sabemos el nissan leaf se fabrica desde el año 2018 en la ciudad de yokohama en la prefectura japonesa kanagawa como sabemos este auto tiene como potencia 322 caballos y tiene 472 libras por pie de torque directamente en las ruedas y acelera de 0 a 62 millas por hora en apenas 34 segundos bueno eso es lo que pude averiguar en cuanto en cuanto al modelo por ahora y bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que el color que predomina en este autito es el color plateado como ustedes pueden apreciar como ver bueno podemos ver que posee techo panorámico podemos ver que las ventanas tanto de la ventana tanto de tanto del parabrisas como las laterales y la trasera son polarizadas aunque se ve por ejemplo se ve hacia adentro la los asientos el tablero de instrumentos y el volante que está situado en el lado derecho ya que en japón se conduce por ese mismo lado bueno podemos ver que las llantas tienen son negras con con un rojo oscuro brillante que lo cruza como borde bueno podemos ver que dice nissan inteligent mobility que quiere decir movilidad de inteligencia nissan bueno podemos ver también que se puede ver ahí el logotipo de nismo que es la división la filial de carreras y de alto rendimiento de nissan bueno y podemos ver ahí otro logo de nissan y otro logo de mismo bueno podemos ver que también podemos ver que sus luces son están detalladas bueno la parrilla también está detallada al igual que el logotipo nissan y el de mismo bueno y acá bueno podemos ver los mismos detalles de este otro lado bueno podemos ver que tiene sus tiene simuladas sus sus puertas así como su su chapas podemos ver que está simulado el capó podemos ver que está simulada simulado el alerón o spoiler como quieran decirle muy muy bonito y podemos ver ahí bueno otro logotipo nissan simulado en la parte en la parte trasera muy muy bonito este autito bueno podemos ver que bueno las ruedas giran perfectamente se se puede se desliza libremente el autito y bueno bueno finalmente para recomendarlo bueno se lo recomiendo a todos los fanáticos de se lo recomiendo a todos los fanáticos de la marca hot wheels a los fanáticos de cualquier marca a los fanáticos de cualquier marca de autitos diecats también se lo recomiendo 100% así como a los fanáticos de los autos eléctricos bueno etcétera etcétera bueno este también lo compré en el persa bio bio me costó también bien barato y me encantó mucho desde la primera vez que lo vi y bueno y además bueno y además quiero decirles que y además quiero decirles que yo ya yo ya revisé otro nissan leaf pero es de matchbox que también lo tengo guardado y bueno y con esto finalmente cierro este video review recuerden por favor cuando vean este video comentar dar su me gusta suscribirse a tf coyote f1 activar la alarma de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao gracias por ver el video